Bueno, conmigo está Dimas Guevara, él es parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Este miércoles, audiencia en Miami y qué debe pasar. Don Dimas, bienvenido. Bueno, buenos días, Fernando. En verdad son dos aspectos importantes que se van a debatir y que se han debatido desde la audiencia, la última audiencia que se dio, por parte del juez, en que combinó tanto a Defensa como a Fiscalía hacer algunos planteamientos del cual él tenía duda. De hecho que la audiencia va dirigida a dos aspectos, uno, o accede a la extradición o niega la extradición. Ya esta es la... Esta es la definición. El final de la... Este es el final. El juez, en la última audiencia, él hizo dos planteamientos que eso es la base que se está haciendo esta audiencia, es si los instrumentos o el presunto aparato era o no estatal. Quedó evidenciado dentro del expediente que maneja Panamá y que también esta parte en Miami, ese expediente, quedó evidenciado que el Consejo de Seguridad, cuando emite una certificación, de que ellos no compraron ningún aparato. Entonces, por eso que los jueces le reclamaban, el fiscal le decía, usted cómo me ha traído aquí a mi corte un proceso en el cual usted no ha probado que ese instrumento que ustedes dicen que se le perdió al Estado panameño, lo compró el Estado panameño, si presuntamente no lo compró. Entonces, el fiscal dice, bueno, lo que pasa es que si lo compraron particulares también el Estado panameño, porque Martínez era el presidente en ese momento, pero ese no es el tema que el juez quería. El tema que el juez quería era por qué le habían llevado un proceso a la corte cuando no se había acreditado fiacientemente que ese instrumento había sido comprado por Panamá y que es el delito especulado por el bien que fue sustraído o desaparecido, que se le está imputando. El juez también hace una segunda observación, que es la aplicación de la retroactividad en cuanto al tratado. Tenemos pendiente que el tratado que tiene que ver con los delitos cibernéticos se aprueba por parte de Estados Unidos y otras naciones a partir del 2014 y el hecho que para mí investiga es del 2009 al 2012. O sea, no había un elemento vinculante en cuanto al tiempo de la vigencia del tratado. Pero ¿por qué con evidencias tan concretas, tan sólidas, se ha dilatado tanto este proceso? Yo creo que cuando el juez empezó con este proceso, él pensaba tomar una decisión bastante rápida. Pero a medida que fueron los planteamientos por parte de la defensa, de hecho tenemos que señalar que con algún asesoramiento por parte de los abogados panameños, porque es un proceso panameño ventilado en los Estados Unidos y que tiene que ser conocimiento del juez estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, el juez decía, bueno, pero tú vas a aplicar o no la retroactividad de la ley. ¿Cómo se aplica en Panamá? ¿Cómo la aplica Estados Unidos? ¿Qué me puede decir en cuanto a eso? Y el fiscal vacilante dice, bueno, yo creo que sí se aplica la ley. No, 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 no es que sí se aplica, es que el concepto general en materia de procedimiento es la retroactividad de la ley se aplica siempre y cuando le sea favorable el investigado. En este caso el tratado no existía. Entonces, ¿qué ocurre? El juez debe tomar una decisión en base al planteamiento que le va a hacer tanto la defensa como fiscalía. se han presentado una serie de declaraciones a favor de Ricardo Martinelli que establecen la no comisión del delito, perdón, que establecen su conducta cuando era presidente, inclusive la colaboración que ha tenido con el Estado americano cuando era presidente. Entonces, vemos entonces en este proceso que es un proceso que se le lleva a Ricardo Martinelli a una detención por un desacato que ocurrió en Panamá. Y es que el juez también preguntó y también el defensor le hizo mención al juez de que estaban frente a un proceso donde nunca le habían dicho a Martinelli de que lo acusaban, sino que el delito lo imputaban, sino que fueron directamente a la acusación. Y el juez le llamó mucho la atención en cuanto a eso. Para el día de miércoles se tiene también un experto que va por parte de Panamá en el evento de que el juez lo requiera porque es un sistema bastante práctico. El juez ya tiene los argumentos de la fiscalía, ya tiene los argumentos de la defensa. El juez cuestiona a ambas partes frente a los hechos que él quiere saber en ese momento. Si él requiere de un experto, él dice, se llama y va al estrado. Pero más que todo creo que los elementos que serán nuevos, que se han incorporado por parte de la defensa en el caso de la extradición, han llevado al juez a que él entre en el proceso. Si nosotros vemos los procesos de extradición, el juez muy pocas veces entra en el fondo del proceso, en el fondo probatorio. En esta ocasión sí entró el juez. Y sí cuestionó a ambas partes sobre la legalidad o no de la prueba y que creo que es lo que va a ser un debate muy importante, muy enriquecedor y nosotros estamos esperando que la decisión sea favorable porque no hay las evidencias que Panamá debe traer de la manera en que se ha detenido a Ricardo Martínez en Estados Unidos sobre un proceso, sobre la base de un proceso que es totalmente nulo en Panamá. Y los magistrados de la Corte lo saben. Totalmente nulo en Panamá. Todo eso en medio del sistema del órgano, del Ministerio Público, utilizando el diario de la prensa hoy para seguir enredando el caso de Brecht, mirando solamente hacia un lado. Yo pienso que cuando hay noticias crímenes que nacen y salen en los medios de comunicación social y no les conviene a los fiscales investigando, no lo investigan. No lo investigan. Porque acá hay muchos hechos que se han denunciado y los fiscales no han investigado. Sin embargo, hay hechos que se denuncian y que tienen poca cosa y de repente te aparece un periódico y aparece la información y que creo que no debe haber justicia selectiva. Debe investigarse totalmente. Denle la oportunidad a todo el mundo que si se menciona A, B y C, ¿por qué vas a tomar solamente una de las piezas, el rompecabezas y no el resto? Entonces, al final, yo creo que el cuestionamiento va a ser no solamente del proceso, sino del fiscal. Yo creo que los fiscales tienen que investigar ampliamente, darle la oportunidad para que la gente se defienda, no utilizar la medida de aprehensión como el mecanismo de primario, detienen y después te investigo. No, no has probado. Investiga y después entonces las medidas... ¿Todo eso son susceptibles de demandas posteriormente hacia los fiscales? Yo creo que a largo plazo, quien no haya aplicado la ley en estricta legalidad, quien haya resultado afectado en un proceso, llámese por su detención, por el deterioro empresarial, por la imagen, las personas en un momento dado podrán recurrir. Si no se aplica la ley en estricta legalidad, hay un riesgo eminente por parte del servidor judicial. Entonces, el tema es que uno se pone como servidor judicial, pero si tú lo haces en estricta legalidad no hay problema. El tema es cuando no hace las cosas de manera correcta, el funcionario puede ser objeto de algún tipo de demanda. ¿Y crees que eso vaya a ocurrir? Mira, hay muchas personas que han sido afectadas y es una decisión que tarde que temprano puede que vayan a tomar. ¿Vas a estar en el equipo legal en Miami? Nosotros vamos a permanecer en Panamá, vigilante de la decisión que se vaya a tomar en el caso de Ricardo Martinelli y esperemos que todo salga bien y que por lo menos el juez niegue una solicitud de traición basada sobre elementos y principios no legales en Panamá. Si eso se da así, ¿él queda inmediatamente libre? Él queda libre, él pidió un asilo en Estados Unidos y seguirá su trámite de asilo allá. ¿Pero queda libre sin ningún tipo de medida? Automáticamente se niega una extradición, las medidas se suspenden, en ese país no pueden ser vigentes. ¿Y de darse esa extradición, cómo sería el proceso? El peor de los casos. Primero, si se da la extradición, hay una apelación por parte del defensor técnico que eso va a demorar unos meses más, cuatro o cinco meses más o cuidado con unos meses más porque eso tiene que elevarse a la corte. Si se da la apelación, surtida la apelación, entonces ellos tendrán que entrar a valorar el fondo y forma de lo que se dio en el juez primario para seguir si la extradición se dio de debida forma o no por parte de Panamá. Ok, entonces quedan todavía... Y en el caso de que el juez niegue la extradición, ¿también existe la apelación? El fiscal no puede apelar. El sistema es así. Ah, el sistema... Solamente es si le afecta al imputado, pero en este caso, si niegan la extradición, el fiscal no podrá apelar. Eso es importante. Así que eso es importante, por lo menos ojalá sea en esa lita y entonces ya todos tendremos un proceso que tendremos que seguirlo discutiendo en Panamá. Claro. Pero siempre y cuando se cumplan con las reglas del procedimiento y no se violenten el derecho interno nuestro. Así será. Don Dimas Guevara, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, recuerden pasado mañana en la corte de Miami, ¿es a las nueve de la mañana ahora o a la una? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana se realizará este proceso a Ricardo Martinelli para analizar, y como dijo el abogado, ya llegamos al final del camino. ¿O sí o no? Así es. Así debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!